Un total de 113 comparendos impuso a la Secretaría de Tránsito Municipal durante el pasado puente festivo, a conductores de vehículos y motocicletas que no cumplieron con las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Sí, en este aspecto la Secretaría de Tránsito y su componente operativo ya tiene en marcha un cronograma que comprende las 24 horas, los 7 días de la semana, de operativos y controla la ciudad para verificar que no se nos presenten situaciones, pues que a la postre nos generen situaciones negativas de pérdida de vidas humanas. Cuatro personas resultaron heridas en diferentes accidentes que se registraron en la ciudad de Pasto. Autoridades celebraron que no se presentaron muertes en estos siniestros viales. Se inmovilizaron un total de 31 motocicletas porque se verificó documentación y se verificó también la violación al Código Nacional de Tránsito. Se inmovilizaron también en ese mismo orden 20 vehículos, 20 ciudadanos, que al ser verificados sus vehículos no estaban cumpliendo con lo que dice la normatividad. Tenemos que decir que desafortunadamente se nos presentaron cuatro accidentes de tránsito con cuatro lesionados, lesionados que están siendo atendidos en unos centros hospitalarios de la ciudad de Pasto. Lo mismo, cuatro accidentes de tránsito donde solo fueron daños, no hubo compromiso o afectaciones humanas. Una prueba de alcoholemia positiva, que de acuerdo a lo que se revisó y que ya obviamente las inspecciones de tránsito ya serán los encargados de la sanción. Diferentes operativos se llevan a cabo por parte de la Secretaría de Tránsito, previniendo se registren accidentes vehiculares las 24 horas del día.